qué tal amigos bienvenidos una vez más a una nueva tocada el día de hoy nos vamos a la ciudad de paramount a una boda vamos a estar compartiendo micrófonos con una banda vamos a empezar a subir todo a la troca y nos vemos en un rato adiós porque faltan palabras para decirte porque sobran razones para explicarte porque cuento los días de aquí hasta mayo porque pasa la vida y te sigo amando porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando porque tiene sentido por ti la vida porque tanto te quiero porque te extraño y llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos y llegaste tú y se fueron los fríos se acabaron las penas y el calor de tus labios nació el amor como nunca en la vida de mis treinta años como nunca en la vida de mis treinta años y el calor de tus labios volando como nunca en la vida y se que nace el amor y se que soñadero y el que le chifló y se para sin la salud de tus labios y el calor de tus labios y el calor de tus labios y el calor de tus labios Y hay más 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 Y hay más